Yo creo que es a corto plazo y creo que francamente el desenlace de Barbados va a ser muy importante hacia cuál es ese plazo, es algo que estamos hablando en la actualidad, están conversando en Buenos Aires ayer y hoy los países del Grupo de Lima que estamos conversando también nosotros con ellos pero ese plazo va a ser a corto plazo, como el reporte de Bachelet es el encauzamiento, es el caso prima fase de un encauzamiento, particularmente de esos países que están suscritos a la Corte Criminal Internacional los Estados Unidos no se suscribe a eso, pero sí estamos dispuestos a dar ciertas garantías pero no por un tiempo muy largo, así que es el momento, es el momento de aceptar ciertas garantías para salir del poder o enfrentarse a la justicia internacional y de los Estados Unidos.